Un poquito de movimiento, Chofía. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron bien a la parte de afuera. Está tratando de dominar a Miga del Alma. Lo consigue a 200 metros de la salida. Está al frente con ventaja de tres cuartos de cuerpo contra Lady Ruma. Que adentro se coloca en el segundo lugar a medio cuerpo. En el tercero está ubicada Desconfianza. Tres cuerpos más atrás. En el cuarto está corriendo Inocenta a la cabeza. En el quinto afuera Olisbrendi. Seguida de Chofía. Y última cuatro cuerpos Mi Lealtad. Van acercándose al poste de los 800 metros. Y Lady Ruma se está colando junto a la baranda. Está pasando a dominar. Primer parcial en 24. Flat 700 metros para el final. Y Lady Ruma domina por tres cuartos de cuerpo. En el segundo se coloca Desconfianza. En el tercero a tres cuerpos. Se aleja Amiga del Alma. En el cuarto afuera acercándose. Viene Chofía. Viene atacando Desconfianza contra Lady Ruma. Se están emparejando ambas. Cuando restan poco más de 400 metros para el final. Lady Ruma adentro afuera. Desconfianza sigue la pelea. Lady Ruma vuelve a dominar. Cuando entran a la recta final. Despegan medio cuerpo. Desconfianza en el segundo a cuatro. En el tercero Chofía en pelea con Olis Brendis. 200 metros para el final. Sigue dominando Lady Ruma. Se mantiene la presión de parte de Desconfianza afuera. Mientras Chofía lentamente se acerca en el tercero. En los últimos 100 metros Lady Ruma. Tres cuartos de cuerpo en los 50. Desconfianza al segundo. Lady Ruma un cuerpo. Lady Ruma gana por cuerpo y medio. Segunda llega Desconfianza. Tercera Chofía. El cuarto de Inocenta. Quinta Olis Brendis. Sexta Mile Altad. Y última amiga del alma.